¿Qué tal, amigas y amigas de Instant Gaming? La industria del videojuego nos ha regalado sagas emblemáticas como Super Mario, Half-Life, Kingdom Hearts o Tomb Raider. Sin embargo, hoy hablaremos de The Legend of Zelda, dándole un repaso a lo largo del tiempo y viendo cómo ha ido evolucionando la franquicia, como ya hemos visto en otros vídeos del canal, con sagas como Persona o Pokémon. Pero antes de nada, vamos a dejar claras las bases del vídeo. Debido a que Zelda cuenta con múltiples versiones de sus juegos, remake, ports, spin-off y juegos secundarios, obviaremos títulos como Forest Wars o Triforce Heroes. Y nos centraremos solo en la línea principal de la saga. Esto más que nada porque si contásemos todos los juegos que existen de la saga, nos dan más de 85 videojuegos a lo largo de más de 30 años. Pero sí, que sepáis que todos ellos existen. Y ahora que ya está todo claro, vamos con el vídeo. Todo empezó en 1986 con el primer juego, The Legend of Zelda. Este título sentó las bases de lo que serían los primeros juegos de la franquicia. The Legend of Zelda fue una explosión en su momento, ya que era el mundo abierto de la época. Dejándonos perdidos en la nada, explorando así a nuestro antojo y como nos viniera en gana. La historia era básica y su premisa también. Somos Link, un iliano que deberá reunir los fragmentos de la trifuerza para derrotar a Ganon y salvar a la princesa Zelda. En este juego también podíamos hacer las mazmorras en cualquier orden tras conseguir la primera espada. Además, con los objetos que conseguíamos, podíamos acceder a otras mazmorras distintas. Un juego que nos invitaba a explorarlo todo y a perdernos en su mundo. Tan solo un año después, nos llegaría The Legend of Zelda 2 Adventure of Link. Un juego diferente que nos ponía en un scroll lateral donde Link debería salvar a la princesa Zelda de un sueño profundo del que no pueda despertar. Zelda 2 estuvo hecho por un equipo diferente del primer juego y fue así porque Nintendo quería hacer algo distinto. Y sí, lo consiguieron, pero no sabemos si a gusto de todos. Este título de la saga era tan distinto que se acabó pareciendo más a un RPG del momento que a un título de aventuras. Llegamos a 1991 y se lanza A Link to the Past, el título que volvería al estilo del primer juego y que terminó de sentar las bases de la saga. Este sería el título del que todos los juegos futuros cogerían sus mecánicas. Según Nintendo, este título sucede antes de los dos primeros juegos. La línea temporal de Zelda es algo demasiado complejo, por lo que no entraremos en el tema. La trama y premisa del juego es lo mismo que los anteriores. Ganon secuestra a Zelda y Link debe rescatarla. Este juego añadió dos mundos distintos que eran paralelos. Los escenarios ahora ya no eran planos, sino que tenían un efecto de tridimensionalidad con vista cenital que nos daba la impresión de estar jugando a un juego 3D antes de la época. Aquí también veríamos otras mecánicas como agarrar jarrones, la espada maestra, usar objetos, entre muchas otras cosas que hicieron que se convirtiese rápidamente en el favorito de muchos, incluso a día de hoy. Dos años después, en 1993, se lanzó para la Game Boy original The Legend of Zelda Link Awakening, mismo que recibió un remake para Nintendo Switch en 2019, pero como no lo voy a mencionar que sepáis que existir, existe. Volviendo al juego original, este presentaba una paleta de colores reducida únicamente al blanco y negro debido a la baja capacidad de la consola. Sin embargo, poco después saldría una versión actualizada a todo color y con algunas correcciones para la Game Boy Color. Este juego seguía la estela del anterior, resolver puzles en mazmorras, derrotar a jefes y poco más realmente. Este juego solo hizo pequeños ajustes con respecto al anterior, y esto sería así durante un tiempo, retocando algunas cosas por aquí y por allá, pero siempre avanzando con sutileza, al menos hasta que llegase el 3D. A finales de los 90 se lanzó para Nintendo 64 lo que sería una explosión en la saga Zelda y una revolución en la industria en su momento. Estamos hablando de Ocarina of Time, un juego que hizo darle el salto al 3D a The Legend of Zelda. Aquí tomaría mucha más presencia la historia, esta vez con Ganon queriendo hacerse con la Trifuerza y secuestrando a la princesa Zelda de nuevo. Ahora, moviéndonos en el tiempo entre pasado y futuro, rescataremos a los 7 sabios, que son los únicos que pueden sellar a Ganon 2 para siempre. Ocarina of Time añadió a su tridimensionalidad decenas de ciudades, poblados, mazmorras y misterios por todos los lados, de manera que podíamos explorar con tranquilidad y a nuestro ritmo todos los rincones de Hyrule que no nos íbamos a aburrir. Este juego añadió novedades que se siguen usando a día de hoy, como las acciones con un solo botón según el contexto en el que nos encontremos, o el blanco fijo para, valga la redundancia, fijar enemigos. Por último, este juego tuvo una versión más difícil que se llamó Master Quest. The Legend of Zelda Majora's Mask, la secuela directa de Ocarina of Time, nos llegaría dos años después para, de nuevo, la Nintendo 64. Este juego sería más de lo mismo que el anterior juego, pero con la Ocarina mucho más implicada debido a la trama. Huyendo del fracaso, llegamos a este poblado donde no deberemos salvar a ninguna princesa, sino evitar la destrucción de la tierra, ya que un pequeño individuo poseído por la máscara de Majora quiere tirar la luna encima del poblado, causando así la destrucción total. Para evitar todo esto, deberemos aprender las distintas canciones dentro del juego. Aquí no se repite nada, salvo las mecánicas existentes a las que se les añadía un extra, la de las máscaras, las cuales nos convertían en diferentes razas como los Zora. Unas nos permitían nadar bajo el agua, mientras que otras nos hacían ser más fuertes, así como tener otras habilidades. Tanto Ocarina of Time como Majora's Mask recibieron un remake para 3DS en 2011 y 2015. Después de dos grandes títulos que marcaron a la industria y a los jugadores, nos llegaría The Legend of Zelda, Oracle of Age y Oracle of Season. Estos dos juegos iban a ser originalmente una trilogía interconectada a la que llamarían la trilogía de la trifuerza, pero debido a que era demasiado trabajo y algo muy ambicioso conectar tres juegos, decidieron dejarlo solo en dos versiones simultáneas con pequeños cambios a los que llamaron Oracle of Age y Oracle of Seasons. Estos dos juegos, como hemos dicho, eran muy similares entre sí, tan solo con unas pocas variantes. Algo nada descabellado si tenemos en cuenta que Pokémon tenía hasta tres versiones diferentes, y sí, tuvieron mucho éxito en sus dos versiones. Además, la historia completa solo se podía saber si jugabas a los dos y conectaban bastante bien sus historias. De nuevo, hubo poca variedad con respecto a Link's Awakening en cuanto a mecánica se refiere. Tras dos juegos revolucionarios y una biología que no decepcionó, Nintendo GameCube estrenaría The Legend of Zelda Wind Waker junto a su lanzamiento. Si los dos últimos en 3D presentaron nuevas mecánicas y una historia un poco más oscura y con tonos muy apagados, Wind Waker haría todo lo contrario. El juego era colorido y estilo dibujo animado. Y aunque los números de la GameCube no ayudaron a este título, tampoco fue nada malo, ya que este juego nos llevaba al mar para salvar el mundo de la destrucción y de las manos de Ganon. Wind Waker no añadiría mucha más novedad más allá de unas cuantas mejoras, aunque como decimos, las ventas de la consola no ayudaron a las ventas de este juego, que también fue remasterizado para Wii U, y de nuevo, no, no ayudó en ventas. Para el año 2004, tanto la historia como los personajes y mecánicas de Zelda ya se establecieron por completo. Sus elementos están más que refinados y definidos, por lo que tras The Wind Waker nos llega The Miniscar, un juego 2D con perspectiva cenital para Game Boy Advance, que recopilaba todo lo que ya conocíamos en la saga previamente. La novedad de este juego es E-Zero, un gorro mágico que puede hablar y que nos acompaña durante toda nuestra aventura. Además, conoceremos a los Minis, una pequeña raza de seres que no se volvería a repetir en la franquicia nunca más. E-Zero nos ayudaría a cambiar de tamaño como si Dalit en el país de las maravillas nos encontráramos. Todo esto para poder explorar lugares donde normalmente no cabríamos. Nada malo hubo con respecto a la calidad de The Miniscar, pero sí que la prensa se quejó de su duración, lo cual era aproximadamente de 15 horas. Vamos, que se les quedó corto el título. Considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la saga de Zelda y como una obra maestra, The Legend of Zelda Twiglight Princess aterrizó en Gamecube y Wii con mucha fuerza. Si Wind Waker y Miniscar se volvieron un poco más infantiles, Twilight Princess haría todo lo contrario y contaría una historia similar a los anteriores, pero esta vez desde un punto de vista más adulto y de manera más serena. Como es costumbre, en este juego el reino de Hyrule está a punto de verse acaparada por el reino crepuscular, una dimensión paralela, por lo que le tocará de nuevo a Link salvar a Hyrule del desastre, pero esta vez Link no estará solo, sino que irá acompañado de Midna, un personaje femenino muy carismático mientras nos movamos como a Link Lobo. Este juego no tuvo más innovación que el Wiimote, pues se centró únicamente en el cambio de tono y de gráficos para contentar a un público más fandom. Este juego también tuvo una remasterización en HD en Wii U. Después de Twilight Princess llegó Phantom Hourglass, de nuevo contando la historia de manera más serena, pero sin dejar atrás a Toon Link, ya que este juego continuaba los hechos de The Wind Waker, justo donde este lo dejó. La nueva compañera sería Ciela, y junto a ella navegará por el mar para descubrir todo lo que entierra el barco fantasma que se llevó a Tetra, un personaje femenino que conoceremos al principio de la aventura. La jugabilidad innovó mucho con respecto a los demás juegos, ya que este se jugaría con dos pantallas y usando el panel táctil con el stylus. Además, este juego haría uso del micrófono de la consola y añadiría zonas de apía y de mar, siendo el gameplay variado y divertido. Tan solo dos años después se ponía a la venta de Legend of Zelda a Spirit Track, una secuela directa de Phantom Hourglass con la misma jugabilidad y también el mismo aspecto gráfico, excepto por una cosa, en lugar de ir en barco por el mar, lo que haremos será ir sobre raíles en una locomotora. También tendríamos una historia en principio más interesante, pero que iba decayendo conforme avanzaba la aventura. Para nuestra sorpresa, Zelda será una compañera importante en este juego, sobre todo en las mazmorras, donde será de mucha ayuda poseyendo a otros enemigos en forma de armadura, usándola para avanzar por dichas mazmorras y solventar los puzles que se nos presenten. Después de dos títulos continuistas en la portátil de Nintendo por la época, Link volvería a la Nintendo Wii con The Legend of Zelda Skyward Sword, perfectinando lo que ya conocimos en Twilight Princess. Este título nos lleva a los orígenes de la historia, en Altarea, una isla flotante. Al igual que en otros juegos, en este deberemos salvar a la princesa Zelda, pero esta vez de las manos de Gragim. Este juego aprovechó muy bien la capacidad de la consola, añadiendo la posibilidad de movernos por los cielos y sus islas flotantes a pie. La novedad de este título fue más de hardware que dentro del juego, ya que para arreglar algunos problemas de precisión con el Wiimote, se nos obligaba a jugar con un Motion Plus conectado al Wiimote, un sensor que mejoraba considerablemente la respuesta de nuestras acciones frente a los mandos. Más allá de eso, no hubo mucho cambio más. Este juego también tuvo una remasterización, pero esta vez para Nintendo Switch. En 2013 se lanzó lo que todos pensábamos que iba a ser el remake de A Link to the Past, pero sin irnos mucho más lejos en realidad, A Link Between Worlds, se trataba de la secuela de dicho juego. Aunque no directa, ya que se trata de una generación distinta de Link y Zelda, concretamente 6 generaciones después de A Link to the Past. En este juego tendremos de enemigo a Yuga, un villano que encierra a la gente en cuadros a modo de pintura para usar el poder de fusionarse con las paredes. Dicho y hecho para el Eurelink, pues se pondrá un brazalete que le permitirá desplazarse por las paredes como si fuese un dibujo. Esto permite la elaboración de nuevos y mejores puzles y mazmorras muy entretenidas. En este juego también nos moveremos entre Irula y Lorul, una dimensión paralela y que hace de contraparte del mundo de Link. Aparte de la novedad de adherirnos a la pared como si de pintura se tratase, este juego le dio más importancia a las rupias, haciendo que las usemos mucho más, esta vez para alquilar los objetos que nos hagan falta para completar las mazmorras o bien comprarlos si es que tenemos rupias en abundancia. Todos estos cambios e innovaciones hicieron que A Link Between Worlds se convirtiera en una obra maestra para la crítica y los jugadores. En 2017, al final de la vida de Wii U, que al inicio de la de Switch se lanzó The Legend of Zelda Breath of the Wild. Este juego revolucionó el género del mundo abierto y volvió a los orígenes de la saga, dejándonos como el primer Zelda, perdidos por su mundo y dejándonos explorar a nuestro antojo, brindándonos así más de 200 horas de juego y algo que otro troleo con coleccionables. Este juego es el favorito de muchos, siendo catalogado tanto por la prensa como por los jugadores como una obra maestra de la industria y casi la séptima maravilla del mundo. Para bien o para mal, Zelda Breath of the Wild ha tenido la mano a todos los títulos posteriores, invitando a ser como ellos y, en concreto, Elden Ring también ha bebido un poco de este título de Zelda para crear su propio mundo abierto. De hecho, incluso ha llegado a tener copias chinas como Genshin Impact. Y hasta aquí hemos llegado al lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un juego continuista que no se queda atrás con respecto a Breath of the Wild, ya que también ha incluido novedades como poder ir por los cielos en las Islas Celestes y el crafteo de armas, pudiendo fusionarlas. Además, también añade la posibilidad de atravesar techos y crear vehículos con los que movernos por tierra, mar y aire. Y este ha sido nuestro repaso a todos los juegos importantes de la saga The Legend of Zelda. ¿Cuál es vuestro juego favorito? Ponednoslo aquí abajo en la caja de comentarios, dadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Adiós.